México y Estados Unidos iniciaron una alianza de seguridad en la que serán socios iguales tras reemplazar la iniciativa Mérida. Con el nuevo entendimiento bicentenario, después del diálogo de alto nivel de seguridad bilateral, explicó el canciller mexicano Marcelo Ebrard. El nuevo marco se basa en tres pilares, inversión en salud pública para combatir las adicciones y homicidios, prevenir la delincuencia transfronteriza al reducir el tráfico de armas, drogas y personas y desmantelar las redes criminales al perseguir a personas vinculadas a financiamientos ilícitos. Aunque no era el tema oficial de la agenda, el contexto de la reunión estuvo marcada por las decenas de miles de migrantes haitianos varados en las fronteras de México y a lo largo del país en medio de la ola migratoria histórica que vive la región. El secretario mexicano señaló que el próximo 1 de diciembre deberá presentar el plan anual de trabajo y en enero próximo uno a tres años. Además, anunció cuatro memorandos de entendimiento inmediatos, uno para reducir la adicción a las drogas, la creación del programa de control de contenedores portuarios, el grupo binacional para regular precursores químicos y el último para que Estados Unidos apoye a México en buscar a los desaparecidos. Gracias. Gracias.